Este miércoles en la colonia Los Pinos de la capital veracruzana, la Brigada de Bienestar Animal atendió a quienes llevaron perros y gatos a esterilizar. La finalidad, el objetivo es disminuir la sobrepoblación de animales en situación de calle. Estas campañas son totalmente gratis. Es lo que queremos, que la gente traiga esos animales porque hay reportes de que hay animales en situación de calle. Bueno, es el momento idóneo para que la ciudadanía realmente acuda con nosotros a traer a sus animales para que sean esterilizados y reitero, totalmente gratis. La calle Animalistas, Ciudadanos, Comprometidos son los que traen esos animales aquí con nosotros. También hay personas, ciudadanos que traen a sus animalitos, pero la finalidad son ellos. José Luis Ronzón, jefe del Departamento de Salud Animal del municipio de Jalapa, refiere que también hay personas que llevan a sus mascotas, pero la finalidad de la campaña es disminuir a perros y gatos que viven en las calles para operarlos. Para ello, visitan las colonias de las orillas de la ciudad, que es donde, de acuerdo a los reportes, la gente lleva y abandona animalitos. Casi llevamos 3 mil animales esterilizados en esta administración. Hay más gatos y lo que queremos es ello. Para el otro año queremos abrir una convocatoria que traigan a los perros machos, a los gatos, porque realmente muy poco los están trayendo a esterilizar. Si nosotros esterilizamos a machos, en gran cantidad son aquellos que obvio que están montando a las hembritas. El jefe de salud animal municipal destacó que por jornada atienden a 40 animales, aunque a veces son más, con lo que contribuyen a disminuir la proliferación de estos animales en la calle. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.